No comas cuento que las casas de cobranza no te pueden embargar. Soy Stephanie Donoyer, tu abogada, pero no cualquier abogada, tu abogada de confianza. Primero, administración de carteras. Es cuando un banco le cede la administración de carteras a una casa de cobranza. ¿Qué significa esto? Que no le he entregado ninguna documentación. En ese caso, la casa de cobranza podría eventualmente presentar una demanda a nombre del banco. Es decir, que en este caso sí te pueden embargar. Segundo, es cuando se hace la sesión con responsabilidad. ¿Qué significa? Que el banco sale de ese contrato y viene a llenarlo la casa de cobranza. Por ende, la casa de cobranza tendría todos los derechos del banco y si está dentro del término, te podría demandar. El tercer caso, que sería en el cual no te podrían llegar a embargar, sería cuando se hace la sesión de la deuda sin responsabilidad. ¿Qué significa esto? Que cuando se hizo esa sesión, el banco entregó lo que tenía, no entregó todos los documentos y por ende, podría llegar a ser una deuda que no se puede ejecutar, no se puede pedir mediante una demanda judicial. Por eso, es importante que siempre revisemos antes de negociar. Si estás cansado, que las casas de cobranza te llamen y te llamen y te llamen y tú no sepas realmente si debes negociar con ellos, asesórate conmigo, aquí estoy, para ayudarte. Si quieres asesoría, por favor, escríeme abajo en los comentarios la palabra asesoría, que con mucho gusto yo me pondré en contacto contigo para que juntos encontremos la mejor solución para ti. Nos vemos.